Bienvenidos a Infoes, hoy os voy a comentar un poquito plataforma de YouTube, no como editar vídeos, sino como hacer una pequeña llamación en tus vídeos Esto realmente debería ir en mi canal de vídeo marketing, incluso a lo mejor hago un vídeo más formal en mi canal de vídeo marketing Pero como voy andando y digo, lo voy a ir explicando Bueno, para hacer llamas en acción en nuestros vídeos Otros podemos hacer un vídeo como este, perfecto, es un vídeo grabado, tú vas contando lo que quieras contar, análisis, review, recetas, opiniones, mecánica, lo que tú quieras contar en tu vídeo de YouTube Hasta ahí está bien, pero para que el vídeo impacte, para que el vídeo sea monótono, sea ameno Tienes que hacer un par de, no un par de más, algunas tienes que hacer como algunas cosas para que el vídeo sea más, o más dinámico Bueno, aparte de en cada corte, yo lo voy a hacer de seguido porque estos vídeos sabéis que los hago seguidos Pero si yo estuviera en casa, en el set donde grabo, ahí tendría pues cada vez que hacéis un corte, puedes poner un efecto de sonido, de audio Puedes cambiar también la tonalidad del vídeo para que se vea como más, con más colores más vivos Puedes hacer varias cosas, pero eso ya es tema de edición Voy a hablar de etiquetas y cosas de estas Bueno, lo primero que recomiendo es poner un Loverseed de estos, un Loverweer, un Loverseed creo que se pronuncia Que viene aquí, que es el que pongo yo al principio Donde pone la primera llamada de acción, donde pone O puede poner bien tu nombre, o bien tu página web, o bien tu logo, o bien lo que tú más o menos creas Yo lo que hago es que pongo mi nombre y mi cuenta de Twitter Pero no la cuenta de Twitter de InfoES, sino la mía personal Porque la plataforma es InfoES, pero como yo soy cuando estás hablando conmigo O sea, está haciendo mi vídeo, me está haciendo a mí Lo que hago es que me pongo a mí, a mí mismo Entonces no hace falta que yo diga, este es mi Twitter Si sale una cabecera, si sale una cabecera aquí abajo Y pone Miquel Ángel Rodríguez, y pone un Twitter Está claro que es el mío Cuando tú ves un programa de televisión, ¿qué pasa en el programa de televisión? Sale una escritora, o sale un escritor, o sale un cirujano de una entrevista ¿Qué pone siempre aquí abajo los rótulos? Pulano de tal, cirujano de no sé cuánto Pulano de tal, emprendedor Pulano de tal, médico Pues esto es como una carta de presentación No hace falta que yo diga que este es mi Twitter, ya sabéis que es mi Twitter Vale Otra de las cosas que recomiendo es Aquí arriba, en la esquina de arriba, una de ellas Es poner la página web Si tienes página web o un blog Pero esta tiene que estar durante todo el vídeo Aquí no la voy a poner durante todo el vídeo Solo mientras que esté hablándolo Hablándolo, porque es un videoblog de por la calle Entonces, no queda bien el videoblog de hacerlo Eso queda bien cuando estás en el set Entonces, lo ves aquí abajo Lo ves aquí, este Con lo que tú quieras Pues poner tu Twitter Si dices, no, es que yo, mi red social buena es Instagram Pues pones tu nombre y tu Instagram No es que mi red social buena es LinkedIn Tu nombre y tu LinkedIn Tu nombre siempre Claro, tu nombre es el que te dice Este es Miguel Ángel Rodríguez Este es Yo que sé Juanjo López Vale Es el que te dice algo Arriba la página web Siempre para que tengas una referencia Vale Luego están las recomendaciones ¿Recomiendas que cuando pinchen ahí, cliquen y te manden a la página web? Pues sí, no Porque solo funciona desde el ordenador Si tú estás viendo eso desde el móvil Aunque tú cliques aquí En esta etiqueta O sea, aquí En la etiqueta no Si tú cliques ahí en la página web No hace nada O sea, ahí no Solo funciona desde el ordenador O sea, perdón Sí, desde el ordenador Entonces ¿Me lo recomiendas? Pues si tienes mucha audiencia que te ve desde el ordenador Sí Si no, no Si no, no te interesa Vale Entonces Dos llamas de acción buenas Luego Una Cuando sea la mitad del vídeo Bueno, también tienes que ver tu retención Tienes que ver en las analíticas De 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 YouTube Tienes que ver la retención Es decir Bueno La media de mis vídeos los ven a partir de 3 minutos de media Quiere decir que aunque tu vídeo dure 15 minutos Sabes que a los 3 minutos tienes la máxima audiencia De tus suscriptores Pues antes de que sea el pico de audiencia Si por ejemplo son 3 minutos A los 2 minutos y medio tienes que poner Otras 3 llamadas a la acción No hace falta que tu las digas Bueno Si las dices Las apoyas O sea Si yo digo Y podéis seguirnos en Facebook En Twitter Y darle un like a este vídeo Y pongo estas 3 rótulos aquí Pues esto hace como Es la ayuda A eso ayuda más Pero No hace falta que lo digas O sea Están los rótulos Pero si tú lo dices Es mejor Vale Pero los rótulos hay que ponerlos ¿Cuándo? Ahí Luego están las etiquetas De cuando O sea Ahí no ¿Cuándo? Cuando Veas que se te acaba el pico de audiencia Dices Mi media son 3 minutos Pues a los 2 minutos y medio Las 3 etiquetas Luego están las etiquetas de YouTube Que son Estas si que ves por aquí arriba Que te enlazan a algún sitio YouTube te dice que pongas etiquetas de estas Como diciendo Y ahora hay un artículo Que va a pinchar aquí en la i Está muy bien Porque Esa i se ve desde el móvil Aunque no Las otras etiquetas No me quiero liar un poquito Las otras etiquetas Tú desde el móvil no las puedes clicar Aquí sí Es ahí sí que la puedes clicar Y te saldrá un desplegable Con El artículo tal La página web tal Suscribirse tal Y plas Lo que tú quieras Pero se ve desde el móvil también O sea Y también se ve desde el móvil Y está muy bien ¿Qué pasa? Que si la pones muy al principio Como no me imaginas La gente suele Dar Clicar ahí Y se va de tu vídeo O sea No ven tu vídeo Porque si yo empiezo el vídeo Y digo Hola que tal chavales Hoy hablaros del Iphone 7 Muy bien Y aquí tenéis el artículo Vais a aplicar Vais a dar clic ahí Como lo más general La gente va a dar clic ahí Y ya se va al artículo Ya no ha visto tu vídeo Ya se ha ido de tu vídeo Entonces hay que ponerse un poquito más al final O la mitad del vídeo para adelante ¿Vale? Luego están otras nuevas etiquetas Que ha sacado YouTube ahora Que son Enlace a vídeos Y un link Directamente para suscribirse ¿Vale? Aunque también te puedes suscribir aquí A ver Aquí abajo En esta esquina De aquí abajo No sé si se verá Aquí en la esquina Si estás en tordeador En tu móvil En la esquina inferior Derecha Ahí sale el logo O lo que tú quieras poner ahí Ahí tú puedes clicar Y suscribirte también ¿Vale? Aparte del botón rojo Que está abajo del todo Pero esta nueva etiqueta Que ha sacado YouTube Es como más Más visual Pero no te deja Ponerla donde tú quieras Te deja ponerla A partir de los 10 o 15 segundos Finales del vídeo En eso es una etiqueta Que es como un círculo rojo Con... Bueno, un círculo rojo Es un círculo Con tu logo Donde pinchar y se suscriben Y luego puedes añadir O bien vídeos O bien etiquetas A... A tu página web O a... A escribirse En tu lista de email Tiene como varias llamadas a la acción Yo intento utilizar Más o menos todas Pero no todas al mismo tiempo Porque si no A ti Te vuelve lo que dice tú Joder, es que estoy viendo un vídeo Y solo salen etiquetas Y gilipolleces Y yo quiero ver a este tío Lo que me está contando Entonces Tampoco abusemos de las etiquetas Entonces yo No suelo hacer mucha llamada a la acción Hola que tal chavales Bienvenidos a Infoes Empiezo Sale el overgrid este Overgrid Sale directamente Pero yo no digo Este es mi Twitter Ya sale ahí Punto Vale Luego Arriba pongo la... La página web No digo Esta es mi página web Ya está ahí Cuando llevo 2 o 3 minutitos de vídeo Pongo las etiquetas de Like Facebook y Twitter Pero no pongo No digo seguirme Ya está Y no es hasta el final del vídeo Que yo digo Síganos en Facebook Síganos en Twitter O sea Hasta el final del vídeo No digo No doy una llamada a la acción Hasta el final Hasta que no has visto ¿Por qué? Tú podrías decir Bueno Pues esto lo digo yo al principio Y el todo Y al decirlo al principio Y el todo Lo que hago es que Como está la máxima audiencia Al principio Cojo Cojo Clientes O cojo suscriptores No No Porque no es un Suscriptor de calidad Calidad El suscriptor de calidad Es el que ve el vídeo Hasta el final O sea En mi vídeo Lo ven 100 personas 200 500 Las que sean Pero Tú realmente Lo que quieres es Que Que esté Que el vídeo Lo vean O sea Que el que se suscriba A tu canal Sea Un Un suscriptor Que esté Más tiempo Más tiempo Como más tiempo Por ejemplo Si tu vídeo Es de los 15 minutos Imagínate que tienes 10.000 suscriptores Ya pero De 10.000 ¿Cuántos se quedan A ver el vídeo Hasta el final? 100 Esos son los 100 Que son Suscriptores de calidad Suscriptores que ven El vídeo entero Y dan Like O dislike O comenta Pero viendo el vídeo Completo No Se pone un vídeo Y te da like Pero si no te da tiempo A ver el vídeo Pero si no te da tiempo A ver el vídeo O sea El vídeo no te da tiempo A verlo Entonces Te interesa ser suscriptor Que ve el vídeo Hasta el final Como es un mínimo Porcentaje Ahí es donde Hacen la llamada a la acción Porque es el que Si te interesa Que te dé like Que se suscriba Que te siga en Twitter Que te siga en Facebook Entonces yo siempre La llamada a la acción Lo hago al final Del todo ¿Vale? En los podcast Es al contrario Los podcast Es al principio Cuando tú dices Déjame la reseña Cuentas toda la publicidad Y todo el rollo Por eso Mucha gente Cuando escucha un podcast Se salta al primer minuto O a los primeros 5 minutos Porque es como toda la presentación Pero es que los podcast Es al revés Youtube Youtube es al final Después de ver el vídeo Dale a like Y podcast es al revés Es al principio Bueno Es un poquito en general Lo que quería comentar Sobre las nuevas etiquetas De Youtube Y un poquito De video marketing online Esto generalmente Va a mi canal personal Pero bueno Lo que voy a hacer Y compartirlo con vosotros Así un poco Mientras que iba andando Una pequeña charla Ahora ya sí Que terminamos el vídeo Ahora sí Que estaréis viendo El logo De este circulito Que le digo Estiréis viendo Los de los vídeos Porque ya es el final del vídeo Si os ha gustado el vídeo Ya sabéis Denle un me gusta Se puede suscribir al canal Y como siempre digo Sigas en Facebook Sigas en Twitter Hasta luego